Música Le entregamos las riendas del sentimiento Por eso la concurrencia siente cosquillas adentro Y que le retoza el alma Y quien abre el instrumento Se enríen, se enríen para las fotos Parece un rito salgado Se inclina el chamamecero Cierra los ojos Y elige un chamame bien de adentro Que es una víbora hermosa Que parece estar en celo Porque se enríen Hasta que se calabara su veneno en los tobillos del dama Y ya desde ese momento El potentino va herido No baila No es la... Música 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 Por viento, las cosas que nos dirías Si hablaras chamamesero Pero tu música dice lo que esconde tu silencio Vos mismo dijiste un día Por boca de don Ernesto Tal vez, tal vez mi música diga Eso que decir no puedo Tal vez por eso te usamos hermano chamamesero Negándote ese lugar que es tuyo Y que te debemos Te aplauden y te condenan Pero ¿quién se tomó el tiempo de llegarse hasta tu casa A compartir tus desvelos? ¿Qué sabemos de tu vida? ¿Y qué de tus sentimientos? ¿Qué le contás a tu vino? ¿Qué pena? ¿Qué amor? ¿Qué sueños? Te prometo Te prometo que me voy a levantar El camino del cementerio Para quedarme a tu lado Para ser tu guitarrero Y para cantar de oído Y a dúo como en mi pueblo El chamamé más Y es tu voz Chamamecero Bien, ahora sí Era posible para escuchar Por favor Tuna niña blanca Para adentro Porque perjudicamos nuestra salud Por favor Nos cuidan los policías Sí, pero Por favor Dale Dale peregrinos Que nos falta nada Vamos Eso Los peregrinos Los peregrinos ¡Puntay! 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 ¡Puntay!